Sucede ahora, comienza la lectura de la sentencia por el crimen de Fernando Baezosa. Esto sucede al interior de los tribunales de Dolores. Estamos en vivo. Por alevosía y por el concurso premeditado de dos más personas a Baezosa Fernando en concurso ideal con lesiones leves. Por secretaría y conforme lo acordado por las partes, algo que manifiesten otra cosa, se va a leer el veredicto, el resultado del veredicto y la parte dispositiva de la sentencia. Pido la palabra, señora Presidenta. Sí, doctor. De acuerdo a la consideración que la defensa y los imputados tienen sobre el tribunal, el respeto a la ley, pedimos autorización para recibir el veredicto de pie, si es posible. Sí, por supuesto, doctor. No hay ningún inconveniente. Si usted comienza o por secretaría comienza. Por secretaría comienza, doctor, a dar lectura del veredicto. Veredicto. De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertós y Ciro, Comelli, Enzo Tomás, Beniceli, Matías Franco, Pertós y Luciano, ya afiliados en autos, por ser coautores penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la cuestión segunda. Y contra violas, Ayrton Michel, Sinali Blas y Pertós y Lucas Fidel, ya afiliados en autos, por ser partícipes secundarios penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la misma cuestión. Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, resuelve Primero, rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thompson, argentino, documento nacional de identidad, número 42.342.597, hijo de Javier Thompson y de Rosalía Zárate, de Estado Civil Soltero, instruido, apodado Machu, de Ocupación Estudiante, nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Saenz Peña, número 755 de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Ciro Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 42.626.164, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Zinali, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de Ocupación Estudiante, nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda, 473 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad, número 42.431.594, hijo de Marcelo Adrián Comelli y de María Alejandra Guillén, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de Ocupación Estudiante, nacido el día 25 de febrero del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Romulo Noya, 2085, casa 2, de Zárate, provincia de Buenos Aires. Matías Franco Beniceli, documento nacional de identidad, número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Beniceli y de Mónica Estudiante, de Estado Civil Soltero, instruido, de Ocupación, empleado en un taller de chapa y pintura, nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk, 2261 de Zárate, provincia de Buenos Aires, y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, de Ocupación, estudiante, nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Salte, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020, en perjuicio de quien envía fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales, artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Ayrton Michel Violás, argentino, documento nacional de identidad número 41.890.720, sin apodos, hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Eric Pisati, de Estado Civil Soltero, instruido de ocupación técnico electromecánico, nacido el día 9 de mayo de 1999, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención, en la calle Valentina Alcina, número 2340, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Blas Sinali, argentino, documento nacional de identidad, número 43.465.451, sin apodos, hijo de María Paula Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el día 18 de abril del año 2001, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención, en calle Moreno, número 565, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, y a Lucas Fidel Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 41.725.245, sin apodos, hijo de Marco Germán Pertossi, y de Ana María Tartara, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de febrero del año 1999, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención, en la avenida Antártida Argentina, número 2490, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipes secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio, doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos. ochenta incisos segundo y sexto, cincuenta y cuatro, ochenta y nueve, y cuarenta y seis del Código Penal, a la pena de quince años de prisión, accesorias legales, y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio, respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría, pónganse a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio, a los efectos que estiman corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular domificado, doctores Fabián Raúl Améndola, tomo cuarenta y cinco, folio doscientos nueve, perdón, perdón, señor secretario, perdón, estamos en condiciones de seguir con la lectura, hay alguna, por favor, acérquese doctor, por favor, por favor, retírenlo para que reciba, bueno, lo que está ocurriendo tiene que ver con una situación de salud, un desmayo en medio de la lectura de la sentencia, que ha obligado a interrumpir, allí está, es Máximo Thompson, es Máximo Thompson, es Máximo Thompson, condenado a cadena perpetua por el crimen de Fernando Sosa, junto a otros cuatro de los acusados, que en medio de la lectura de la sentencia, ha sufrido una descompensación, y esto ha obligado a interrumpir, la lectura del veredicto, que estaba alcanzando ya su punto cuarto, pero, donde ha quedado expuesto ya, la resolución que el Tribunal de Dolores, ha tenido por el crimen de Fernando, cinco de los ocho ragbears, han sido condenados, a cadena perpetua, y los otros tres, han sido encontrados culpables, como partícipes necesarios, su pena será de 15 años de prisión. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Venizelli, y Luciano Pertossi, condenados a cadena perpetua, Ayrton Violás, Blas Inalli, y Lucas Pertossi, condenados a 15 años de prisión, es el momento en donde se estaba dando lectura, de las penas, del veredicto, de la sentencia, en donde se descompuso, se desvaneció, Máximo Thompson, y se vio interrumpida la lectura. Bueno, estamos al aguardo de que se reanude la lectura, esto va a estar ligado a ese cuadro de salud, pedía allí la titular del tribunal, un médico en la sala, para asistir a Máximo Thompson, todo esto en medio de la lectura, allí se pudo además conocer, algunos de los cargos y descripciones, muy escuetas la fundamentación sobre esta sentencia, se conocerá en los próximos días, pero pudo conocerse la alevosía, y otros agravantes que, para la justicia, han llevado a esa condena. Exactamente, para los cinco, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Venizelli, y Luciano Pertossi, la cadena perpetua, mientras tanto que partícipes secundarios, los tres restantes imputados, Ayrton Violás, Blasinari, y Lucas Pertossi. Falso testimonio, recordemos que también, el tribunal tenía que definir, si iban a elevar la causa, por falso testimonio, a dos testigos, que pasaron en el juicio, y finalmente la causa es elevada, se va a ver un juicio, por falso testimonio, para con estas dos personas, bueno, una situación que, seguramente, no va a quedar aquí, vamos a esperar, las repercusiones, pero que va a haber apelación, a la sala de casación, en donde seguramente, así lo había anticipado, Burlando y compañía, quienes llevan adelante, la defensa, de la familia, de Fernando Valles Sosa, que si no era perpetua, para los ocho, iba a haber, una apelación. Bueno, hay que decir, que en términos legales, y formales, para el tribunal, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Benicelli, y Luciano Pertossi, tuvieron una participación, total, en la muerte de Fernando, y por eso, la condena es de prisión perpetua, por el delito de homicidio, doblemente agravado, por homicidio, premeditación, y alevosía, en concurso real, con lesiones leves. La premeditación, y alevosía, es lo que lleva, a definir la cadena perpetua, para ellos cinco. Bueno, se sigue con muchísima, atención, se aguarda conocer, bueno, cuál es el estado de salud, en principio, de Máximo Thompson, que en estos momentos, debe estar siendo ya, asistido, por un médico, en la sala de audiencias, se ha interrumpido, la conexión, y las imágenes que teníamos, desde el interior, de esa sala de audiencias, al exterior, de la sala de audiencias, fíjate, de qué manera, se está siguiendo, la sentencia, ¿no? Esto es, las inmediaciones, del tribunal, donde, los vecinos, familiares, y demás personas, que han ido a acompañar, a la familia, Báez Sosa, estaban siguiendo, la lectura de la sentencia, desde un bar, ¿no? Exactamente, un televisor de un bar, elegido, en donde, se habían reunido, donde la expectativa, iba creciendo, se iban ocupando, las mesas, los lugares, también, los medios de comunicación, para tener las alternativas, de cómo es, de cómo se está dando, la reacción, de la gente, que se autoconvocó, para darle apoyo, a la familia, de Fernando. Un hecho curioso, lo de, el pedido de la defensa, ¿no? De Tomé, y el abogado, de la defensa, de los rugbyers, que pidió, presenciar, escuchar, el veredicto, de pie, que fue, otorgado la licencia, pero bueno, fue la sorpresa, en ese momento, ¿no? Del veredicto, recibirlo, allí de pie. Bueno, vamos a reiterar, entonces, la resolución, judicial, del caso, Fernando Báez Sosa, para la justicia, hay condenas, por el grado, de participación, en el crimen, de Fernando. No sorprende, más allá de las expectativas, y los pedidos, por parte, de la familia, de Fernando Báez Sosa, y de la fiscalía, que investigó el caso, que pedían, una condena de perpetua, para los ocho acusados, todo hacía suponer, que en la interpretación, de cada una de las pruebas, y la valoración de las pruebas, se iba a, a dar a conocer, una división, en esa participación, en el crimen. Y bueno, efectivamente pasó, cinco de los ocho rugbyers, han sido condenados, a cadena perpetua, por los distintos agravantes, que ha encontrado la justicia, en el caso, de homicidio, o en la causa de homicidio, y los otros tres restantes, han sido encontrados, como partícipes, necesarios, como coautores, que van a recibir, de todos modos, una pena de prisión, de 15 años. Exactamente, bueno, ahora falta determinar, en dónde, se va a cumplir, la condena, de cada uno, de los jóvenes, que ya, han sido condenados, y que tienen pena, de perpetua, y de 15 años. Serán todos juntos, en el mismo penal, serán separados, bueno, cuestiones que se van a, a estar resolviendo, seguramente, en las próximas horas, como así también, cuál va a ser la reacción, por parte de la defensa, de Burlando y compañía, de apelar o no, este fallo del tribunal. Bueno, está claro que, va a haber, una apelación, tanto por parte, de la querella, como por parte, de la defensa, va a haber una instancia, de apelación, esto no va a terminar aquí, seguramente será un caso, que terminará, en la Corte Suprema, de Justicia, de la provincia de Buenos Aires, todo parece indicar eso, por las distintas, instancias, y la diferencia, en los pedidos. Vamos a volver a Dolores, el tribunal está, constituyéndose nuevamente. Quinto, regular honorarios profesionales, en favor de los representantes, del particular ramificado, doctores, Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209, del Colegio de Abogados de La Plata, Fernando Burlando, tomo 27, folio 451, del Colegio de Abogados de La Plata, Facundo Raúl, Emanuel Améndola, tomo 45, y folio 76, del Colegio de Abogados de La Plata, Germán Enrique Facio, tomo 5, folio 54, del Colegio de Abogados de Dolores, quienes abonaron, los tributos de ley. Para ello se tiene en cuenta, las premisas de los artículos 16 y 22, de la Ley de Honorarios Profesionales, número 14, 9, 67, la actividad desarrollada, durante la investigación penal preparatoria, lo que implicó, pedido y desarrollo de pruebas, durante la etapa de juicio, con producción de medidas, en instrucción suplementaria, asistencia a todas las jornadas de debate, y con la obtención de condena, como resultado del juicio. Por ello es justo, que se fije la suma de 80 yus, en forma solidaria, rigiendo en el caso los artículos, I-9, título primero, punto 3, inciso U, tercer supuesto, 16, 28, inciso G, 51, y consecutivos de la Ley 14.497, y artículo 534, del Código de Procedimiento Penal, acordada 4.088, suma esta, a la que se le adicionará, el 10%, artículo 12, inciso A, de la Ley 6.716, más el impuesto al valor agrafico, agregado, de corresponder. Difierase la regulación de honorarios profesionales, de vengados, en favor del doctor Hugo José Tomei, tomo 1, folio 467, del Colegio de Abogados de Sárate Campana, por su rol de abogado defensor, de los 8 imputados, aceptación de cargo a fojas 319, 507, y 544, de la investigación penal preparatoria, para la oportunidad que acompañe, las constancias de pago, de los tributos de ley. Regístrese, notifíquese por lectura, artículo 374, párrafo final, del Código de Procedimiento Penal, consentida o firme, de esa intervención al juez de ejecución penal, artículos 25, inciso primero, 497, y siguientes del Código Procesal Penal, 3, de la Ley 12.256, artículos 168 y 171, de la Constitución Provincial. Remístanse con regalimiento de custodia, al señor secretario, encargado del área de efectos, del Ministerio Público Fiscal Departamental, los objetos materiales, de figuración en autos, haciéndoles saber, que quedan a disposición, del Ministerio Público Fiscal. Artículos 23, del Código Penal, 7 y 9, del Acuerdo 3062, del año 2002, de la Suprema Corte, de la Provincia de Buenos Aires. Firmado, María Claudia Castro, juez, Cristian Ariel Rabaya, juez, Emiliano Javier Lázari, juez. Ante mí, Federico Marmarasco, abogado secretario. Sin perjuicio de que las partes tienen acceso al sistema Augusta, donde ha sido cargada completa la resolución, por supuesto, se van a entregar por secretaría una copia en formato papel a cada una de las partes. Damos por finalizado el acto. Buenos días a todos. La sentencia condenatoria para los Raksbiers que dieron muerte a Fernando Baez Sosa para la justicia de Dolores. Cinco de ellos tuvieron una participación total en el crimen. Son Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Benicelli y Luciano Pertossi. Todos condenados a cadena perpetua con los agravantes que significan la premeditación y la alevosía implementada en el crimen de Fernando. Los otros tres acusados, Ayrton Biolás, Blas Sinali y Lucas Pertossi, fueron condenados como partícipes necesarios y deberán cumplir una pena de 15 años de prisión. Estas son las primeras reacciones y así recibían la noticia a las afueras de los tribunales de Dolores. Pudieron haber hecho más, pudieron haber hecho más, pudieron haber elegido mejor. ¿Qué faltó? ganas, 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 lectura, ganas, ganas, empatizar con los familiares de Vista, porque ellos no van a recuperar nunca, nunca a su hijo. Nosotros no vamos a recuperar nunca a nuestro hijo. A ellos lo van a ir a visitar, nosotros tenemos que ir a un panteón, a un cementerio a ver a nuestros hijos. Algo ejemplar, era perpetua para todos, porque todos, todos fueron. Bueno, estamos en un bar con otros colegas y gente que se sumó, aquí para seguir la lectura de la sentencia por TV. Y hay mucha indignación por varias personas. Vamos a tratar de salir. Gracias, gracias. Perdón. Bueno. Estamos viendo y escuchando tienen que ver con las primeras reacciones. Claro está que esa consigna que hemos escuchado a lo largo de todo el debate judicial que tiene que ver con justicia es perpetua o al menos es la consigna que habían esgrimido desde los ámbitos cercanos a la familia de Báez Sosa ha llevado a esta situación de que tras escuchar el veredicto judicial algunas personas que estaban acompañando ese momento se hayan sentido defraudados por la justicia al encontrar estas penas diferenciadas para los Raksviers. Exactamente. Distintas agrupaciones, asociaciones de familias que han perdido los hijos se habían reunido. Por eso era lo que escuchábamos recientemente, una de las primeras repercusiones con la indignación de no haber escuchado la condena que se esperaba por parte de ellos que era la condena perpetua para los ocho imputados generan este tipo de reacciones. La gente afuera allí en el bar en donde se habían reunido muy cercano allí a tribunales de Dolores las primeras reacciones y se espera por supuesto lo que es de ahora en más lo que va a ser las primeras declaraciones de Silvino de Graciela los padres de Fernando como así también el accionar por parte de la defensa de los raggers como los abogados de la familia de Fernando Baez Sosa. Hace instantes la justicia pone punto final a un proceso judicial que se ha extendido durante dos años a Fernando Baez Sosa lo mataron en enero del año 2020 el 18 de enero del año 2020 en sus vacaciones en Villa Gesell desde entonces la investigación que recayó la Fiscalía de Dolores ha recabado distintas pruebas y este ha sido de acuerdo a lo que han dicho muchos especialistas que han estado siguiendo el caso uno de los casos más documentados de la historia criminal argentina por la cantidad de material fílmico de cámaras de seguridad por la cantidad de mensajes de texto de entrecruzamiento de llamadas de testimonios que se escucharon testigos presenciales testigos presenciales todo eso deriva ahora en esta interpretación judicial y valoración de las pruebas que arriba a la condena de los Rackfielders acaba de suceder hemos transmitido en vivo esa resolución judicial y en minutos vamos a estar a la espera de las primeras repercusiones sobre todo la palabra de los padres de Fernando vamos a marcar rápidamente una pausa Mariano y ya venimos con más vamos la primera aquí en Telediario